que el señor los bendiga hermanos en esta preciosa tarde estamos agradecidos primeramente con dios y después con mi hermano hermano pablo y hermano mario con la invitación que nos han hecho en esta tarde y también estamos felices hermanos agradecidos con dios valga la redundancia de ti y agradecido con usted por su mano y hoy está en este hermano pablo gloria al señor que ven en el señor entonces muchas de las bendiciones que vienen del señor es porque Dios utiliza siempre los siervos para que hagan este gran entrenamiento yo quiero compartir hermanos un versículo nada más de la palabra del señor este libro de proverbios capítulo 12 el versículo 7 gloria al señor de hecho es una predica que traemos ahí preparado para esta tarde y dios bendiga a los hermanos que nos ven en otros países hermano pablo en otros países también hermanos de guatemala hay hermanos de guatemala yo los bendiga y les mandamos saludos de aquí de guatemala y nuestra hermana está muy agradecida también por la ayuda que le han dado y después del mensaje vamos a estar orando por todo esto entonces dice la palabra de dios proverbios 12 7 dice dios transformará a los impíos y no serán más pero la casa de los justos permanecerá firme la casa que hoy los hermanos han edificado va a permanecer firme primero porque dice la palabra que ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden entonces creemos en que dios va a defender de todas las tempestades de todos los aires y ellas se van a defender también mejor porque antes les caía agua hoy no les va a caer amén aleluya por eso vamos a orar en esta tarde nuestro buen padre que está en el cielo muchas gracias en esta hermosa hora que va si nos permite el señor estar reunidos para orarle en esta hermosa hora que va el señor padre gracias por su misericordia por su serenidad que va muchas gracias con dios granos y poderosos que va que vive y para siempre que va el padre gracias señor por su misericordia y hoy bendecimos por su serenidad que va esta hermosa casa a nuestros hermanos señor y bendecimos que va que sea usted bendeciendo los que han abortado esta patente señor ahora bendecimos que va y 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 bienvenidas a cantar bueno mientras siguen llegando por acá, otros semanitos más trajimos, hay varias sillas para que haya suficiente espacio y puedan venir a gozarse acá mira bendecía Jehová vosotros los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová están por las noches alza vuestras manos al santuario te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra Padre que está en gloria en esta hermosa hora Jehová venimos ante su presencia Señor reconciliándonos Jesús porque sabemos que como seres humanos le fallamos Jehová pero venimos Señor y nos postramos delante de su divina presencia para que sea usted quien perdone todas nuestras ofensas en esta hermosa hora Jehová venimos Jehová Jesús porque somos necesitados y necesitamos cada día más de usted Señor creemos Jesús que como seres humanos le fallamos Jehová quizás nos ofendemos con una mirada Señor pero venimos y le pedimos que sea usted quien nos ayude y quite todo lo malo que haga nuestra vida Dios Padre sea usted dirigiendo este hermoso servicio y bendice a nuestros hermanos Jehová de la música Señor bendice a nuestros hermanos pastores Señor a cada uno Señor a cada señorita gracias Señor porque haces para Jesús que cuantas veces le fallece Señor pero usted tiene por estar atento Jesús y gracias por tu amor Jehová gracias Cordero de Dios porque usted Jehová será un Dios eterno el que permanecerá y el que no Dios mío tocará Jesús a todos los corazones Jesús conmigo en este domingo en tu hogar creemos que es tu gracia el poder Señor ha sido bien Jehová para con vosotros Señor Padre no hay nadie más que Jesús Padre gracias porque este Jesús nos aportó en tu hogar y bendice Señor a aquellos hermanos Jesús que de una vez en nuestra manera han aportado Jesús para esta construcción Jehová que sea usted o Dios mío multiplicándose los Jesús porque creemos Jehová que para usted no cabe imposible Señor Padre no hay nadie más que sea usted o Dios mío sea que en tu hogar que sea la vida de tu hogar con tu poder glorioso Señor sea transformado en la vida Jesús con el poder de su palabra Señor porque creemos Jesús que su espírita dice historia al pensado Jesús al cantar con ella y ayuda a Jesús a todos los hermanos que su espírita en tu hogar o de la manera que su espírita se presenta pero se sabe que va a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret gracias le damos poder de Dios gracias por su poder glorioso que va gracias Hijo gracias Espíritu Santo Aleluya